Desde Guantánamo, Cuba, abra el exprisionero político Andriy Frómeta Cuenca, presidente del Partido Democrático por la Paz, Orlando Zapata Mayo. Es bueno que la opinión pública internacional conozca que hoy en la provincia de Guantánamo se va a celebrar una asamblea por la paz y la reconciliación de la sociedad civil cubana con el objetivo de concientizar en cada cubano la importancia de la reconciliación para luchar de manera íntegra y sin temor alguno contra este régimen opresor que diariamente nos oprime. Hagan lo que haga hoy el régimen con el objetivo de destruir la asamblea, la vamos a celebrar, cueste lo que cueste. También es lógico y razonable que conozca que en este momento se encuentra detenido también a Abel López Pérez con el objetivo también de impedir que él participe en esta asamblea que es de suma importancia para el oriente cubano y para todo cubano que lucha por la libertad de Cuba. Haga lo que haga el régimen de Castro, vamos a hacer la asamblea y vamos a tomar las calles porque las calles son de los cubanos. Abajo la dictadura y viva la democracia. Les habla el exprisionero político Andri Frometa Cuenca desde la provincia de Guantánamo, Cuba.